Muy buenas tardes Silvia, pues efectivamente una semana más entera te vuelve a partir de las 11 y media de la noche como todos los miércoles. Y venimos con un programa muy cargado de contenidos. Nos vamos a ir hasta Milagro, que este pasado fin de semana celebró su tradicional fiesta en torno a la cereza y allí estuvimos viendo todo lo que ocurrió. Además nos iremos al Castillo de Gorraiz también para conocer qué podemos tomar en su terraza y de los tratamientos de los cuales podemos ser clientes incluso sin ser clientes habituales del hotel. Como todas las noches tendremos nuestras secciones habituales. En Lo Conoces visitaremos la Basílica de Yul, un bar diferente en el que tomarnos un rico cóctel y también en nuestra sección Muévete haremos piragüismo por el arca. La música además llegará de la mano del septeto La Señora Nora, que nos va a traer unos ritmos diferentes que van desde el swing al pop, pasando por la bossa nova. Sin duda una fusión muy interesante. Como ves Silvia, un programa cargado de contenidos con muchas cosas más, pero habrá que esperar hasta esta noche para verlos. Os espero en Entérate a partir de las 11 y media de la noche. Gracias.